Internet a un paso de tu casa. La cultura se transmite y enseña de miles de formas y es importante que las nuevas generaciones continúen protegiéndola y participando en ella. Gracias a Internet, instalado por Mintic por medio de su operador Skynet de Colombia, los jóvenes del corregimiento Guaymaral del municipio Tubará, en Atlántico, aprenden sobre sus tradiciones y las comparten con todo el mundo. Acá hay mi corregimiento Guaymaral, un pueblo acogedor, con muy buenas personas, vivimos de los cultivos de la tierra, yuca, maíz, millo, cuando llueve es intransitable, las motos no pasan, el único medio de transporte que hay aquí en Guaymaral es el de motos. Con el apoyo de Mintic, niños, jóvenes y adultos pueden ahora conocer nuevas formas de compartir su cultura a través del Internet. Ahora que tenemos el kiospo he notado que ya niños de primaria utilizan el Internet, saben cómo prender un computador, entrar a hacer tareas o, es más, a redes sociales. Además, también hay personas que hacen artesanías. Me ha ayudado para tener más ideas sobre hacer esas artesanas en madera. Hay cómo se talla para darle más formas y poner varios conceptos en ello. Con el kiosco Vida Digital, pues, podemos crear la tienda virtual, pues, para así darnos a conocer más con el público, personas de otros lugares. Hemos visto que ha tenido un gran avance el pueblo, la verdad. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.